¡Vámonos! Julito, adiós. Se cayó el decorao. Ya, ya, ya. Un poco. Despacito, te vas a dar tu cuerpo despaceleta. ¡A ti cojo! No, no. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de dos cosas. Dos, dos. Para mi hermano VIP. VIP. Que han echado a Toño. Y estaba clarísimo. O sea, ayer quedé con Nerea y le dije, van a echar a Toño, ya verás. Pues yo no sé ver Tuto. Es que Tuto... Tuto es mutuo. Tuto ya no me gusta mutuo, pobre. ¿Cómo lo dejó ayer? ¿Lo viste? Cómo lo dejó con el culo de la y te dijo, ay, que me has engañado. Ya, que me has engañado. Y yo como... Dice que era otro. ¿Eres tonto? Es que Toño también muchas de las bluces no tiene, pobre. Lo rollo bueno ese que te gusta a ti, pues en la letra que le ha hecho una cobra, taca, taca... Ya, Daniela. Es que va a ser mazo, gracioso. Y a mí me gustó mucho, sobre todo. Mira que Electra no me... A mí Electra cada vez me gusta menos. O sea, me gusta pero tiene cosas que no. Pero cuando dijo que los Lamborghini por mucho dinero que tengan también tienen corazón y demuestran como son, eso es para que también se valore, que vale, que sí, que me parece muy bien. Que la tía tiene igual en su cuerpo 45 mil... No, porque así no estás muerto. Bueno... Estás muerto. Pero o sea, a ver, que me refiero... Ya, ya. Tendrá millones y todo lo que tú quieras y a lo mejor le dará igual, pero también es una persona, ¿sabes? Por mucho dinero que tenga, entonces... Eso sí me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Te es puto en el vaso, chico. Te cago en la cama, chicos. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Que te caga en la cama. Que la lleve a la granja de la que ha salido, de verdad. ¿Qué más? Ah, eso, los que están nominados. Eso. Que está Emma... Y Tuto. Bueno, Tuto no me gusta mucho, pero a veces me gusta un poquito. Sí. ¡RUEL! Y dijo, voy a salvar a Alejandro. Yo no sé si lo ha hecho para quedar bien, o sea, porque él tenía el poder de la salvación. Sí. Lo ha nominado y tal. Y en vez de salvarse él, dijo lo de... Al otro, Alejandro. A ver, la verdad es que Alejandro le ha ayudado mucho con lo del engaño. Pero le ha ayudado porque la misma cadena se lo ha dicho, si no es que el otro se pira. Sí, pero es que Tuto, si no, se va a la puta calle. Si Alejandro no le hubiera dado una cortada tan sólida, se hubiera picado a la calle. Ya, a ver, sí, en parte sí, pero también te digo que al final es lo que tenía que hacer. O sea, la misma cadena se lo ha puesto. Pero también le dijeron a Toño que no dijera, ¿eh? Ya. Así que no sé, está bien lo que ha hecho. Que eso, que está nominado y yo quiero que salga Alfonso. Porque no me gusta su forma de ser, de decir las cosas. No, es que... No, no, tiene algo que me parece como muy... Tiene algo raro, tiene algo raro. Porque luego la Emma también... A mí Emma me encanta, tío, es auténtica. Se da la pinza, o sea, sí. Me encanta. Es que se puso a cantar, salió fuera, hacía un frío que pela. Se puso a cantar... De las primeras semanas fue cuando estuvo. Aún así yo quiero ver el domingo cuando le digan que está nominada a ella. Porque ellos no saben quién iba a subir, porque había bastante gente. La Daniela esta también tenía bastantes votos. Yo que no sabía muy bien quién iba a subir, así que... La que sí que se tiene que ir es Irma, o sea, no sé por qué está Emma, tendría que estar Irma. O sea, se piensa que es la madre de todo Cristo, se piensa que es la dueña del paraíso y del mundo. Y una queda bien y no puedo con eso, es que no puedo. A mí me da pena. Uff, qué pena. Porque no saben, o sea, está desubicada, no saben dónde está. Ubícate. Ubícate, tío. Y eso, y poco más. A ver quién sale. Yo quiero que salga... Alfonso. Alfonso. Alfonso, Alfonso. Alfonso, Alfonso. Pedrosa. Y bueno, el otro tema que queríamos comentar, que ha sido como esta semana, es la Pedroche. Es que yo como las lía en la Pedroche, tío. Es que a mí me encanta. A mí me encanta, porque cada vez que abre la boca subo y pan. Pues resulta que, para los que no hayáis visto lo que ha pasado... Ya, porque yo me acabo de enterar... Yo me acabo de enterar hace... No, no, porque me la acostumbraría. Bueno, ha sido noticia de ayer o hoy, no sé. Ah, mira, oye, fíjate. Tiene una sección en el almiguero. Que yo no lo suelo ver. Sí, algo tiene que tener. Algo tiene. Sí, por ahí. Algo vi hace tiempo. Y el otro día... El otro día... Cuando yo vi. Tutto día. El otro día... Llevaron a... A una niña de 15 años, que va a ser la polla en vinagre, de... ¡Que la quiero conocer! Pues eso, que debe ser muy chasta. Y que debe conocer 5 idiomas, y no sé qué. Y que quiere ser el mayor astronauta. Tú conoces el... El euskera de castellano y el inglés lo conozco, pero no he entrado en él. Yo ya lo he visto de lejos, pero... Todo se ha presentado. Que la niña quiere ser astronauta, y quiere ser el primer ser humano que pise Marte. Pues con ese cuento va a contárselo a todo el mundo, pues supongo que para inspirar a otras niñas a que estudien y a que hagan cosas así. Y va la pedroche, y le dice a la niña, pues eso, que quiere ir al espacio, que quiere ser astronauta. Le dice... Ay, pero de aquí a ese, a cuando vayas, igual cambian muchas cosas. Y si conoces a alguien que no te quiere separar de él, es que Marte está muy lejos, se tarda mucho llegar. Y ves tú, a ver... Ya, a ver, yo creo también que... Se la puedo decir porque al final es una... No cabe duda de que al final es una niña pequeña, pero sí que también se la ve que tiene conciencia. Claro, hace 15 años ya no sabía lo que quería estudiar. Vale, sí, hay gente que sabe lo que quería estudiar y hay gente que no. Pero también se la ve una niña que quiere hacer... Que de verdad le gusta, porque no cualquier niña se pone a estudiar todos esos idiomas con esa edad. Ya los tiene dominados, encima si quiere ir de aquí a unos cuantos años... Tiene que estudiar, la NASA ya la tiene en cuenta... O sea, es como... O sea, que se ve que la cría quiere, o sea, entonces no le quites las metas a una niña que quiere cumplirla, es como... Y menos por un tío, o sea, por un tío, o sea, de verdad. Pues esa es nuestra opinión, que al final tú sí quieres ser algo y... Y tienes muy claro que quieres hacer una carrera o que quieres irte a otro país y todo eso... Que lo hagas. Pues es que al final... Que por mucho que te digan que lo hagas, sí. El amor definitivo no existe. Y si la persona que te quiere te quiere esperar, pero que eso, que hagas lo que te dé la gana. Y que nunca una pareja te impida cumplir tus sueños, tío. Es que, ¿qué es eso? Ay, no, no puedes ser astronauta porque... ¿Y si te echas novio? What? What? ¿Te la abuela es de un simio? Es que... ¿Cómo lo vas a matar en laboratorio? Es como... Todo lo que queráis hacer, que lo hagáis. O sea, que no os paren. Que si te quieres ir a China a estudiar francés, pues vete a China a estudiar francés. Y que menos os pare una tonta que dice en la televisión a una niña que es la polla. Ay, pero es que igual no puedes ser astronauta porque vas a echarle menos a tu novio. Claro. Y si tienes algo muy claro, hazlo. Y si de verdad tienes un novio o te echas un novio y de verdad te valora, entonces no vas a tener ningún problema. Claro. Que es... Que cada vez que habla, la lía. O sea, sinceramente. Y cada vez da... Da más ejemplos de lo machista que es ella. Y... Y pues nada, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo súper súper guay con más cosas de GHBip. Y adiós. ¡Feliz semana! Adiós.